Muy buenas chicos, estamos aquí con Joan García que ha ganado el regional de Zaragoza Fuimos 66 personas, 7 rondas, en Suizo quedaste 5 victorias, 2 empates ¿Y en posición? ¿Qué fue? En el tercero Y bueno, jugaste Branded Despia, ¿no? Sí Bueno, pues si quieres decir algo, si no empezamos ya con el profile Pues empezamos con el profile y ya luego... Va, venga, vamos allá Del Vail Triple Allover, como dos cartas Despia, una Limitub y una Tragedia Vale Después, Triple Fallen, el que te hace de Ustard y dos Cartesias Dos Cartesias Sí Vale Para la consistencia simplemente Sí Cuarto Galway El pajarito ¿Solo uno? Sí, solo uno Vale Y ya de Vistials Vale O dos, porque son las importantes en este mazo Uno porque se busca cualquier dragón Sí Y este porque me lo ha mucho parecer, pero lo he pillado con la Branded Fusion y para jugar así Vale Ok Y única handtrap, el Nibiru ¿Con qué tanto ha ido el Nibiru? Voy muy bien ¿Sí? Sí Quité las Ashes y decidí jugar con cartas para... A mí me clavaste uno, ¿no? ¿A mí? ¿Ash? No, Nibiru, Nibiru Ah, Nibiru, sí ¿Puedo tirar Trabiur y el de Trabiur? Sí, creo que me rompiste la mesa, no me lo esperaba No tenía Quimera, no sé qué coño Tira todo Sí, tenía todo Vale Y como mágicas, triple Opelir Sí Sí Tira todo el de Fusion, obviamente Sí Sí Tira todo el de Super Poli igual que el Nibiru para guardar el capo Sí Yo no voy a tirarte una handtrap porque el pasa sigue jugando Yo prefiero guardar el capo Vale Esto es para invocarme el alba cuando va segundo o el señor lagartese cuando va primer Ajá Y una cosita que llevo de side que luego lo equiparé Una red ¿No te ha hecho falta la segunda? No, porque la puedo recuperar con la counter o con el traje ahí No Continua Una continua para ir con... Sí Y la otra continua, la Brandenlord La Brandenlord, que es buenísima Sí, muy buena Y esto para consistencia, para banear el Tragedia o el... o el... o el... o el Berkuri Ajá Y una Kale para Ash o cualquier cosa que me moleste el cefentero Sí Tiene únicas trampas, la counter Y la... La que peta Sí, para ir petando Vale, ¿cuántas cuerdas? Fue cuarenta Cuarenta justas, vale Ok De extra deck Extra, vamos allá Dos rojos, dos amarillos y dos azules Estándar Sí, sí, bastante estándar Bueno, alguna gente puede jugar tres albios Tres rojos Pero bueno Porque a veces se nota Sí Pero bueno Yo lo he jugado y no me ha parecido mal Uno de este... Uno de este... Es muy bueno para que estira El ring... es muy bueno para que estira porque el efecto del racecar es mandatorio, entonces le levantas, se lo niegas... Sí... Pero que el cartilla no se lo baja ¿No? Bueno Uno del destia... El que utilizas para cartesia... Para compu, sí Para tiempo o para meter presión... ¿Has necesitado un segundo de más que hay? Dos No No Este lo envías con el... con el Virrol Jave para el de Mercury El Kibera Sí Que sigo utilizando el de Miguel, porque aún no me consigue ninguno Gracias Miguel, para la planta, porque se juega y los tambien es super fuerte. Ok, bastante estándar el extra. Vale, vamos con esa vez que sí que es lo que hay más sorpresitas. Dos drones, contra Ronin va muy bien, contra Castielo va muy bien. Antes estaba llevando lo que viene siendo Muricaras, pero decidí que esto me coge más cartas, es más abanico. Triple Callu, para quitarme lo que viene siendo cuando me dejan en los Castielo Solote y me dejan en Urexiv, pues ya me lo puedo quitar, cuando me dejan en Naturavis me lo puedo quitar. ¿Y las Lambert no has...? No, 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 solamente esta. Solo esto. Vale. Sí, solamente quiero tributar en dicha rica. Vale, ok. Y ahora viene lo... Esto es para... Con esta mágica de aquí... Me enseño la fusión. Revelo esto. Sí. Y entonces, con esto, le invoco a esto. Sí, y le quitas una... Efecto, le quito la as. Le quitas la as. Sí, qué perro, eh. Y entonces, ya puedo fusionar tranquilamente. Ok. Y luego le puedes dar algún uso a esto. Bueno, quita 500 de vida. Sí. Lástima que es agua, eh. Ya, sí, puede ser oscuridad o luz... Buenísimo, buenísimo. Pero bueno. Bueno, sí. Es para quitar la as para poder jugar tranquilo. Sí, sí. En la... En el top 4 ha ido muy bien. Y creo que alguna rota también lo... Se ha notado, se ha notado. Porque tienen as. Sí, es interesante. Muy bien. Estos dos... Para con la trampa, revivirlo. Sí. Con esto contra el control, contra el labrin, que no me tomo ninguno. Sí. Por desgracia, que esto iba para el labrin. Sí. Y no me tomo ninguna. Sí. Y esto contra cualquier mazo que moque. Sí. Entonces, lo partes. Vale. Esto para el control, ya sea labrin o sea drum tricks. Sí. Y después de la última carta. Vale. La fusión esta, que es para cuando me tiras la cuenta C, puedes ir jugando. Ah, ok. Vale. Porque hay gente que no lo lleva, pero claro, si te tienes la cuenta C, pierdes. ¿Y qué cartas te sueles cambiar de side deck para el extra? Pues por ejemplo, si estoy jugando contra Castira, este no lo puedo sacar. Entonces, este va fuera. Claro, estos son los que seguro... Y por ejemplo, me quito esto. Vale. Porque ellos no tienen nada de extra deck. Sí. O sea, la cosa es que esto me lo van a ganar boca abajo, entonces no va a activar efecto ni nada. Claro, sí. Lo quito fuera. Vale. Y contra cualquier mazo que no me preocupe, que me toque el extra, a lo mejor me quito uno de estos. Vale. Y este, quizás, o así, ¿sabes? Ok. Según la... Sí. Vale, Joan. Pues nada, muchas gracias. Felicidades por, bueno, por ganar el regional. Sí. Y bueno, si quieres decir algo más, pues adelante. Pues gracias a los del equipo por darme apoyo, por estar con ellos. Gracias a los sponsors de Karl Market, Geeklogía de la tienda de Valencia, del equipo. Y bueno, gracias a los de Barcelona por acompañarme en este trayecto que... Lo has dicho con mucho desánimo, eh. No, 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 es que estoy malito, es que estoy fatal. Está malito, está malito. Mira, mira, se está muriendo. No, es que ha sido un regional muy duro, ha sido diez rondas. O sea, ha sido siete rondas más tres del top. Ha sido... No, ya, sí, sí, ha sido una locura. Ha sido diez rondas que vendré a jugar y tengo fiebre y estoy fatal, estoy fatal. Bueno, suerte que el viaje es una horita, eh. Bueno, pues nada, muchas gracias Joan y nada, nos vemos. Chao. Gracias, Diego. En Barcelona voy a jugar, estamos en nuestra ciudad. Cada noche me iré a rezar por no robar tres Gugelman.